¿Me alcanza a escuchar, Eduardo? No, no. Sí, sí me alcanza a escuchar. Perfectamente, Alberto, perfectamente. Estamos acá en la sala de redacción, y está el doctor Medardo Leas, a quien saludamos esta mañana, que Guayaquil tiene lluvia inusual en junio. Alberto Jaime ya ha partido Ramiro, me parece. Sí. Vamos a comenzar este diálogo, esta mañana, Alberto Jaime, con el doctor Medardo Leas, respecto al procedimiento que se está pidiendo para la revocatoria de proceso de revocatoria de mandato, el proceso de revocatoria de mandato del señor presidente de la República. Por favor, conduzca usted, don Alberto Jaime, y yo voy a visitar. Gracias, gracias. Sí, refrendándole el saludo al doctor Medardo Leas, en quito. Es Alberto Quintana, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que procede de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, a lo que define la ley orgánica de procesos electorales de nuestro país? Hay tres planteamientos, tres pedidos de revocatoria de mandato para el presidente y el vicepresidente de la República, ¿no? Más temprano informábamos de que el pleno del órgano electoral deberá admitirlos o negarlos. Pero, ¿cuál es el paso a paso que se debe de ir dando, doctor? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. A ver, estos son procesos, lamentablemente, no regulados puntualmente en la ley y son generales. Dice que la revocatoria de mandato puede pedirle cualquier ciudadano y por incumplimiento de lo que el candidato en esa época, presidente de la República, ofreció en campaña y que después de ser electo tiene que ejecutarlo. Pero no dice nada más. Deberíamos entender que el análisis de lo que es precisamente una revocatoria debería estar más fundamentado, sustentado. Porque si yo presento un plan, se debe entender que es para ejecutar en los cuatro años de ejercicio en la presidencia de la República y no en el primer año. Porque alguien puede decir, usted no ejecutó, usted ofreció estabilizar la economía, pero el primer año sigue mal. Cuando a lo mejor el presidente puso todos los elementos técnicos necesarios para ir estabilizando un proceso de economía que no se soluciona de la noche a la mañana. Pero así es la ley. Tampoco se vigila, por ejemplo, quiénes son estos ciudadanos o a quiénes representan. Porque se autodenominan colectivos ciudadanos. Pero deberíamos entender que un colectivo ciudadano que pide la revocatoria de un presidente de la República debería tener cierta representación a nivel nacional. Tampoco se vigila eso. Entonces, como la ley es muy general, se recibe la petición y de acuerdo a lo que dispone la ley orgánica de derechos ciudadanos, le dan siete días para que el presidente conteste. El presidente tiene que contestar y después de la contestación, el Consejo Nacional Electoral se resuelve si admite o no el proceso de consulta. Si no admite, queda ahí archivado y no ha pasado nada. Si admite, se habilitan y se les entrega los formularios para que durante 180 días consigan el 15% de las firmas de los empadronados, es decir, más de 2 millones de firmas. Si en los 180 días presentan los más de 2 millones de firmas, estos tienen que ser revisados en 15 días por el Consejo Nacional Electoral para ver si efectivamente las firmas de respaldo son auténticas, verídicas, no han sido falsificadas, no han sido copiadas. Y si efectivamente se presenta más de 2 millones de firmas, inmediatamente tiene que convocar en los próximos 15 días a realizar la convocatoria oficial a la consulta de revocatoria de mandato y la misma tiene que realizarse en el plazo de 60 días. Una vez realizado la consulta, tiene que explotarse todos los votos y solo procede la revocatoria cuando los que estén a favor de la revocatoria se representan más del 50% de todas las personas que comparecieron a sufragar. Y en ese momento queda automáticamente destituido el presidente y asume el vicepresidente. Pero aquí hay una novedad, quieren las revocatorias iniciales contra el presidente y el vicepresidente, lo cual a mi criterio no es adecuada, porque el vicepresidente, por ejemplo, no es el responsable directo de la administración pública y él no podría responder por un plan de gobierno en el cual no está en ejecución, pero así lo plantean. Pero en definitiva aquí no es el objeto de esto, porque ¿qué logramos nosotros con un proceso de revocatoria de mandato? Si, por ejemplo, efectivamente vamos a revocar el mandato al presidente y vicepresidente, por ley, como manda la Constitución, tiene que asumir el que jerárgicamente le corresponde en línea sucesoria que es el presidente de la Asamblea, pero en 48 horas tiene que convocarse a elecciones. Es decir, que se arma un proceso tras otro proceso que va a desestabilizar totalmente al país. No sé si los que piden esta revocatoria del mandato estarán conscientes de todo el caos institucional, democrático, económico que se provocaría al país si efectivamente llevan adelante esta consulta. Tal vez los que sirven de instrumento no estén claros, pero los capos que están atrás, sí, y ya sabemos por dónde viene el asunto, ¿no? El tema de precisamente seguir atizando la desestabilización que ya sabemos a quienes les conviene en las actuales circunstancias que la sociedad y el Estado ecuatoriano pues están enfrentando esta remitida del crimen organizado transnacional. O sea que lo único claro doctor Medardo Leas es el término, me refiero al hecho de que haya transcurrido un año de funciones. Es lo único claro de acuerdo pues a lo que usted nos ha ido esbozando, ¿no? Así es, pero tiene que fundamentarse, sustentarse el pedido porque no es que simplemente uno tenga que decir como el presidente de la República ha incumplido con las ofertas de campaña tiene que revocarse, no, tiene que sustentarse, tiene que explicarse porque les repito, todos los procesos que ejecuta un gobierno en ejercicio son para ejecutar en los cuatro años de gobierno, no en el primer año. en el periodo total. Antes de ir con Jaime Velázquez, permítame algo, una precisión de su parte, una apreciación más bien de su parte. A ver, yo creo que usted va a coincidir conmigo, ¿no? El tema de revocatoria de mandato es una figura que está dentro de los preceptos democráticos, ¿no? Porque alguien que no cumple también tiene que ser sacado, sea la dignidad que sea. Perfecto, yo creo que vamos a coincidir en eso. Es más bien el tema de la forma como se aplica en nuestras sociedades o como se quiere aplicar lo que de alguna manera no está bien sustentado y en vez de ser una alternativa democrática se vuelve en un verdadero problema de nuestra democracia, doctor. Es así, es así, porque estos procesos deberían ser manejados con mayor responsabilidad, con una visión a largo plazo, porque si nosotros analizamos qué pasa en cada elección, en cada elección prácticamente se paraliza la economía porque los actores de la sociedad que son los que sustentan la economía, porque ni siquiera es del Estado, son los que manejan la empresa privada, van a paralizar sus inversiones hasta ver qué sucede, quién llega a presidente, a quién van a hablar como ministros, qué se va a implementar como políticas de Estado, o sea, se arma un verdadero caos institucional que tiene que ser muy bien analizado por los ciudadanos, o sea, yo sé que hay un grupo de personas que financian, porque además es un proceso costoso, costoso, de firmas en 180 días es un proceso costoso que habrá que preguntarles a los que están promoviendo eso de dónde se van a sacar dinero. El billete, seguramente hasta el Chapo Guzmán está poniendo algo de parte del financiamiento. Oiga, doctor, y solamente recordarle a nuestra audiencia que años anteriores estos procesos de revocatoria, por ejemplo, si alguien perdía en una localidad cantonal, perdía las elecciones, eran los primeros que a los seis meses ya querían sacar al alcalde o la alcaldesa de esa localidad, un poco para que la gente no pierda de vista, ¿no?, la forma cómo se ha manejado este tema. Jaime Velasque, con otras inquietudes para nuestro invitado, el doctor Melardo Leas. Gracias, Alberto. Doctor, la verdad es que escuchándolo entonces estamos a la espera de cómo se pronuncie el consejo, porque la verdad es que el trámite está ingresado y en este caso tiene que pronunciarse el consejo, pero si ese consejo existe o tiene intereses políticos, probablemente esta sea la excusa y se termine, pues, obviamente, en una consecuencia que nadie la quiere. Es así. El Consejo Nacional Electoral no ha sido precisamente un organismo técnico, profesional que actúe conforme al derecho. Tiene el ingrediente político que hace dudar a la ciudadanía si ese proceder va a ser el que permita o no un pedido de revocatoria. Y eso es un absurdo porque deberíamos nosotros pensar que en el Ecuador las instituciones deberían actuar en derecho conforme manda la Constitución, conforme manda la ley y no simplemente por claros intereses políticos como os he dicho últimamente. Entonces, yo creo que hay que poner mucha atención en lo que hace el Consejo Nacional Electoral porque es raro que coincida, por ejemplo, lo que existe en el Consejo de la Judicatura. Dos de sus vocales, dos de los cinco le suspenden por 90 días al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, a mí no me llamaría la atención de que el Consejo Nacional Electoral también dé el paso y viabilice esta locura que es una revocatoria de mandato en las actuales circunstancias. Es como que si se estuviese armando todo para llegar a un fin, ¿no? Y todas las herramientas disponibles se están jugando. Entonces, la pregunta mía es cómo cambiar justamente esta inestabilidad política o más bien inestabilidad en las instituciones para que esto cambie en el Ecuador porque la verdad es que aquí estamos de acuerdo a los intereses de cada uno de los políticos que están al frente de cada uno de los partidos. ¿Cómo hacer ese cambio real de acuerdo a su experiencia, mi querido doctor? Cumpliendo la ley, pero veo lo que pasó. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha cambiado a dos consejeros del Consejo Nacional Electoral que debieron haber sido reemplazados hace mucho tiempo. No se hizo. No se cambia a dos miembros del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Por qué? Porque como tienen la mayoría estos poderes ocultos y les gusta manipular es preferible tenerles a los de confianza y así no se puede manejar el país. Lo mismo se quiere hacer con Contralor y con todas las demás autoridades. Entonces, esto es una vergüenza lo que está sucediendo en el país cuando en los plazos previstos en la Constitución y en la ley no se hace esos cambios que hubiera sido muy saludable contar con dos personas que refresquen al Consejo Nacional Electoral y naturalmente podamos tener a dos personas que piensen en el país y no en el partido político que les auspició o en los grupos de poder que se ocultan tras la sombra que también les gusta tener el control del Consejo Nacional Electoral. Qué pena por el Ecuador mi querido doctor porque la verdad es que si seguimos así nos vamos por buen camino. Eduardo, adelante por favor. queda claro buenos días doctor Medardo Leas el procedimiento que es porque realmente usted es un experto en el tema del derecho electoral del procedimiento y me queda muy claro y asiento con usted me refiero asiento con usted quién es ese colectivo a quién representa que quiere la revocatoria del mandato me suena a un huevo a un huevo macabro de desestabilización ¿no? Entonces el presidente tiene siete días para contestarlo ¿verdad? Y posterior a ello el CNE es decir esa es ¿no? Si da las posibilidades para que se puedan recoger las firmas y todo lo demás hasta ahí estamos bien ¿verdad doctor Medardo Leas? Es así es así Y también en cuanto a la ilegitimidad porque es ilegítimo un grupo que nadie sabe de dónde sale no es que es un partido un movimiento un observatorio un grupito un grupo allí que aparece ¿no? Que parece que tiene una intencionalidad que no sabemos ¿no? Y ya Sí Mire usted yo quisiera también recordar lo que se hizo con el presidente de la Corte Nacional de Justicia un abogado un iluche abogado desconocido que no ejerce la profesión que no tiene oficio ni beneficio y que investigado trabajaba en la época del señor Serrano en el Ministerio de Gobierno es el que presenta la queja contra el presidente de la Corte Nacional de Justicia están haciendo lo mismo con la revocatoria de mandato O sea en definitiva la ilegitimidad en sus humos ¿no? En sus humos Así es No voy a decir ahora que una sociedad que no es democrática que no hay una democrática de pronto nacen las personas que quieren componer el país Entonces la primera pregunta es ¿por qué quieren revocar el mandato? ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es la alternativa? Porque sería como cambiar de presidente y traer rostro peor o una persona que nos va a hacer más daño Cuando uno piensa en los cambios siempre tiene que pensarse en el cambio positivo en el cambio profesional no en el Constitucional legítimo y legal Así es Exacto Exacto Y luego lo que dice usted y es contra el presidente y el vicepresidente pues ya más o sea más claro no canta un gallo pues lo que quieren es ver a quién a quién gana a quién ponen a los que le interesa a los que están atrás a los verdaderos que están atrás poner ellos a los candidatos pues ¿no? A los al futuro Es que usted quisiera recordarle a la ciudadanía ecuatoriana un hecho Estos grupos que tienen les sobre el dinero el dinero que se robaron en el país y que está a disposición precisamente de su proyecto político casi ganan la presidencia de la república ¿Quién fue el contendente de Guillermo Lazo? Un señor que no vivía en el Ecuador un señor al que no lo conocía y que gracias a los expertos de marketing casi le hacen presidente Claro que sí Entonces con ese antecedente dicen no nosotros podemos ganar las elecciones porque nos sobre el dinero no sobran los expertos en comunicación y como no hay control de ninguna naturaleza por parte del Consejo Nacional Electoral y la inversión de los fondos de promoción electoral entonces quieren abusar de eso ahora mismo estamos viendo como están haciendo ya campaña y el Consejo Nacional Electoral no hace nada para evitar la campaña de los tres candidatos en el país perdónenme me recuerdo de un comentario de los dos de una entrevista estaba Alberto Ramiro Jaime alguna vez a bien se agarra el Consejo Electoral el Consejo Nacional Electoral se ha dedicado a controlar lo que es muy fácil de controlar la pauta formal pero no la fuente pues lo que está diciendo usted de dónde es el ingreso para la fuente y eso sale de cualquier lado pues doctor lo que usted dice si no hay algo establecido si no hay algo aclaro olvídese por cualquier plata desde donde sea puede llegar es verdad tiene usted mucha razón pero hay otro agravante mire usted que ya se detectó que no solo es la mafia política que se robó el dinero por utilizarlo otra vez en la campaña ahora tenemos al narcotráfico que quiere ganar las elecciones en las alcaldías que están en la costa ecuatoriana en los sectores fronterizos norte especialmente y eso ya se denunció la mafia de narcotráfico está financiando las campañas electorales porque tienen quieren tener el control sobre los municipios y los consejos provinciales que están en los sitios por donde sale la droga y esa denuncia pública no la ha hecho no ha activado los mecanismos de control a los cuales tiene la obligación de vigilar el consejo nacional electoral entonces yo creo que hay que tener mucho ojo con lo que se hace con esta revocatoria de mandato porque si efectivamente dan paso significa que los poderes ocultos que quieren controlarse al país metieron la mano en el consejo nacional electoral y esto sería el asunto más grande yo creo que queda muy claro doctor le agradezco su participación solamente un tema entonces la próxima semana el presidente descarga tiene qué tiempo para siete días para descargar y en qué plazo decide el CNE dar un paso más o detenerse en qué tiempo ellos tienen quince días para resolver no tienen quince días nada vamos a esperar entonces le agradezco como siempre le agradecemos en nombre de todos su gentileza y amabilidad para con nosotros y aclarar las cosas que muy bien aclarado un abrazo doctor tenga buen día buenos días muchas gracias a usted claro y lo vamos a comprometer al doctor para hablar exclusivamente de ese tema que nos preocupa